AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, cuatro veces presidente del Senado de la República, ex ministro de Economía y un líder fundador del Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Estamos seguros que hoy muchos dominicanos de todos los colores políticos quieren saber qué pensamos de todos estos apresamientos de exfuncionarios que el Ministerio Público lo acusa de ser corruptos, de corrupción y de lavado. Hoy, te decimos familia dominicana que aquí en Aeromundo no hacemos un ejercicio político de pasión, sino que te acompañamos con tus reclamos que compartimos. Por más de 10 años, una década, hemos estado exigiendo sanción a la corrupción pública y privada de 20 años del plebeísmo, tanto del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, como el de Danilo Medina Sánchez. Hoy, te decimos que desmontar esa corrupción de 20 años se toma mucho tiempo y se toma su tiempo. Creemos que el Ministerio Público hay que dejarlo trabajar con independencia, es decir, dejarlo cumplir con la ley que son los representantes del pueblo. El Ministerio Público tiene que defender el patrimonio de todos, no con ánimo de venganza, ni con odios ni rencores, sino con lo único que tienen que hacer, cumplir con la Constitución y las leyes del país. Aquí no estamos ni contentos ni bravos, porque el Ministerio Público haga su trabajo, sino que tiene que representar a los 11 millones de dominicanas y dominicanos que no queremos que se vaya el poder a robar, que no queremos mafias, que no queremos corrupción pública y privada, como la de 20 años, y queremos que se sancione y que no se mantenga la impunidad. Reflexionemos, familia dominicana, y apoyemos al Ministerio Público que haga su trabajo dentro de la ley y respetándole los derechos a cada ciudadano que se ve afectado por no haber cumplido con su deber de ser honesto. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el Ingeniero Ramón Alburquerque, cuatro veces Presidente del Senado de la República, ex Ministro de Economía y un líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del Gobierno. AERROMUNDO No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros, seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia, aun así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. AERROMUNDO Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el Ingeniero Ramón Alburquerque, cuatro veces Presidente del Senado de la República, ex Ministro de Economía y un líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con la defensa de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento, el Ingeniero Ramón Alburquerque. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el Ingeniero Ramón Alburquerque, cuatro veces Presidente del Senado de la República, ex Ministro de Economía y un destacado líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos da mucho placer tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted esta nueva administración de más de 100 días del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. ¿Qué significado tiene para usted este gobierno del cambio en estos momentos? ¿Qué podría usted decirle? Muchas gracias, don Guillermo, por la invitación y por esta pregunta. Porque en estos 110 días al PRM, a Luis Abinader, presidente electo, con el 52% en primera vuelta, más del 52%, por un PRM desbordante de entusiasmo, con la colaboración de aliados y de la sociedad civil empoderada para sanear este problema. ¿Cuáles han sido los primeros pasos? De ese presidente y de ese partido. En 2012, una verdadera corporación financiera mafiosa que había convertido el Estado en un mercado persa, en una compra-venta de los servicios, en unas contrataciones y compras absolutamente dolosas, robándole, como una vez dijo el propio Leonel Fernández, que usted siempre, que usted siempre, tal vez con mucha razón ha llamado corrupto y abusador, dijo que del presupuesto público de República Dominicana, se robaba un 30%, pero que llegó a extremos, inenarrable. De ahí que desmontar esta corporación financiera, ir ministerio por ministerio, entidad por entidad, para que se revele, para que el pueblo sepa, para que el pueblo conozca el grado de robo que había en ese gobierno, tanto de Leonel Fernández, tanto de Leonel Fernández, tanto de Leonel Fernández como el de Danilo Medina. Porque hay que saber que esa corporación financiera se fundó a partir del 1996. Tal vez hubo un año en que fue como un ensayo, pero después esto tomó una fuerza que llegó a ser uno de los escándalos más grandes de América y del mundo, reflejado en todos esos estudios de propensión y de detección de la corrupción que hace tanto el Fondo, el Foro Económico Mundial como Transparencia Internacional, dando a República Dominicana en los lugares más elevados de la corrupción pública. Pero 110 días de buenos ejemplos por parte del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, ¿qué le significa a usted? Bueno, ahora iba a entrar justamente, dije primero, la primera tarea, una tarea impresionantemente dura, porque esta gente se amarró de mil maneras. Para entonces ahora plantear cómo ha ido trabajando este presidente. Lo primero fue la pandemia. Déjeme decirle que la pandemia ha ido cediendo y es gracias a ese super equipo bien estructurado, coordinado, sincrónico, que está dirigiendo la salud pública ahora en el país sin tener que hacer compras ni licitaciones amañadas, donde en medio de la pandemia le robaban el dinero de la pandemia al pueblo dominicano, como usted sabe perfectamente. Bueno, y ya la letalidad ha ido bajando dramáticamente, como también la contagiabilidad, lo que no significa que el pueblo deba ya levantar las alertas, sino al contrario, reforzarlas para salir definitivamente de esta situación. Pero vamos a ver la obra extraordinaria que ha hecho Luis Abinader manteniendo las asistencias económicas y sanitarias en medio de la pandemia. Todo el mundo sabe que aquí se perdió un millón de empleos. Todos sabemos que las ventas cayeron en un 30, 40 y hasta 50%. Y quiebras grandes de muchos establecimientos. Y quiebras en cadenas, sobre todo, en los negocios informales, en la pequeña y mediana empresa. Los restaurantes, el turismo, la industria misma, todo se ha visto afectado. Y Luis ha ido sustituyendo aquellas visitas sorpresas donde no se entregó nunca ni el 30% de lo que se prometía. Una burla al pueblo, visitando los sectores productivos, las regiones productivas del país, para incorporarla, incrementar la producción y ya la producción industrial se ha avisado. El propio presidente ha dicho que se ha recuperado y anda por el 80%. El turismo no, el turismo todavía, aunque se ha recuperado mucho, tal vez en un 50% en base al turismo interno con los estímulos. Y también los vuelos ya van creciendo, van aumentando gracias a esa medida que se tomó de asegurar seguro de salud a los turistas internacionales. Ahora bien, han caído los ingresos y han caído en cerca de 180 mil millones. Sin embargo, se han mantenido las asistencias económicas y sanitarias. Es más, le voy a dar un dato. Realmente, los pobres más pobres de este país han tenido, gracias a ese esfuerzo del gobierno del PRM y de Luis Sabinader, a partir de, al mantener estas ayudas después del 16 de agosto, que van, ya serán seis meses, cuatro meses, en diciembre, casi cinco meses. Al finalizar diciembre. Al finalizar diciembre. Antes, prepandemia, en los gobiernos del PLD, todas las ayudas sociales, incluyendo las tarjetas de solidaridad, representaban de 16 a 18 mil millones de pesos en el año entero. Ahora, don Guillermo, eso ha llegado con el, quédate en tu casa, quédate en casa. Fase uno, fase dos, y las tarjetas, más las ayudas extraordinarias, a 16 mil millones por mes. Entonces, oiga, qué dramático ha sido esto. Estamos entonces hablando de una administración que se ocupa de los pobres. De un presidente con la sensibilidad de lo que manifiesta su partido, de ayudar a los pobres primero, en medio de esta crisis mundial, sanitaria. Es decir, los ingresos han caído, en base anual, en 180 mil millones, y los gastos han superado los 150 mil, y sin embargo, fíjese, que el mundo le presta a este presidente, por la confianza que tiene, 3 mil 800 millones de dólares. Pero mire, el seguimiento que está dando el presidente con esos 11 consejos de gabinetes sociales, gabinete eléctrico, gabinete financiero, etcétera, de la salud, el seguimiento que está dando de la educación, en materia de educación, ya que usted lo mencionó, don Guillermo, el país va a crear escuela y va a crear tecnología educativa, porque esto de la República Digital fue una gran mentira. Cuando ha venido la pandemia, dice, el gobierno pasado cerró, dio por perdido el año escolar, pero Luis Abinader, con el ministro Fulcar, a la cabeza, se impusieron salvar el año escolar, e incorporaron la televisión para dar clase por televisión, un hecho que no se había dado nunca. Sin precedentes en ninguna parte de América ni del Caribe. ¿Por qué lo hicieron? Porque la llamada República Digital, el país no tiene la conectividad ni el ancho de banda, tiene dos cables submarinos, pero sin embargo, la capacidad total de cuando se juntase todo este, el millón 600 o dos millones de tablets o de computadoras, de laptop o computadoras, como fueran, iban a llegar a cerca de 5.6 teras, y el país solo tiene una capacidad máxima de 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear tecnología en materia de educación. Pero yo quería hablar del agua. Fíjese, el trabajo que está haciéndose en la CAS, en INAPA, ese ejemplar, usted sabía que el PLD había abandonado todos los acueductos del país, los de la zona metropolitana y los 240 o 48 acueductos que tiene en todo el país y en las corporaciones de agua potable que existen en alguna provincia. ¿Y para qué los había abandonado? Para el negocio de venta de agua en camiones y en botellas y en todo esto. Es decir, estaba forzando a que la población entendiera, por el mal servicio, que valía la pena privatizar el agua y por eso esos proyectos de ley será obra de Luis Sabinader que antes de dos años el país tenga el 95% de la población cubierta con agua potable de calidad. Pero si nos vamos también al orden del medio ambiente y los recursos naturales, todos estos permisos que estaban causando la depredación de las cuencas de los ríos, todos estos abusos han sido paralizados con esta gestión excelente de Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. Vaya usted a hablar de obras públicas también. Como habíamos también mencionado, la salud pública que son las cuestiones fundamentales y ahora va a entrar el tema del ordenamiento del tránsito en la República Dominicana y la seguridad ciudadana a través de una policía que los mandos de esa policía y de la Fuerza Armada no están ahí para buscar comisiones y para robar. Yo creo que con este esfuerzo que ha hecho Luis Sabinader para recuperar el dinero que antes se robaban e invertirlo en mejores servicios, servicios de más calidad y de más producción para el país. Vaya usted a ver, han vuelto ahora a la preparación de tierra con servicios del Ministerio de Agricultura. En Monteplata yo tengo el testimonio, máquinas haciendo pozos para que la gente tenga agua. Nosotros mismos hemos ayudado a hacer más de 20 pozos tubulares y cada pozo vale 400 mil pesos y eso se hace para que las comunidades y los productores echen para adelante. Por eso es que en medio de la pandemia, en medio ha habido un suministro de alimento con calidad. No estoy diciendo que todo está resuelto. No somos don Guillermo ni voy a usar su medio. Para antes, nosotros veníamos aquí a decir el desastre que había y ahora venir a los cuatro meses a decir que todo se ha resuelto. ¿Qué estamos diciendo responsablemente? Que va en marcha un programa de rescate en lo ético, lo financiero, en la productividad y falta ahora que el mundo responda para que el turismo internacional se incorpore con lo cual República Dominicana, que ya ha empezado a disminuir la tasa de crecimiento negativo, ha ido disminuyendo, todavía no hemos llegado a cero para entonces empezar el crecimiento positivo, pero sí estamos en una sociedad lista, preparada, con un gobierno que en vez de ser un ente de corrupción, una corporación financiera mafiosa, como lo fue antes, esté ahora en disposición de recibir los proyectos y con esta ley que Luis Abinader va a promover, que es la ley del silencio administrativo. Cuando alguien quiera desarrollar una empresa, promover un proyecto, obviamente tiene que ir a las instancias del Estado a buscar los permisos y a buscar las certificaciones y las licencias. Bueno, ¿cómo será esta ley? Que él la promovió en el 2016, la ley del silencio administrativo, que cuando se somete un proyecto o una propuesta o una solicitud de licencia o de lo que fuere, a una institución para invertir, para promover el desarrollo y el crecimiento, la institución tiene un plazo de 60 o 90 días para responderlo. Si no responde, está aprobado. Entonces se acabaron las cintas rojas, las comisiones, los boicoteos desde el propio Estado, como se había hecho aquí en muchos casos, que líneas aéreas quisieron escoger República Dominicana para hacer un hub aéreo en la región y funcionarios le pidieron 20 millones de dólares y 30 millones de dólares. Y esas líneas aéreas, que saben que el mundo está ansioso de que ellas vayan a instalarse, salieron huyendo y se fueron del país. Ingeniero Ramón Agurquerque, con usted siempre es grato conversar, porque usted representa el sentido de la responsabilidad política. Muchas gracias. Y a nosotros nos gustaría que usted nos pueda decir, más brevemente, para poder tocar más temas, estos apresamientos, qué significado tiene para usted un Ministerio Público, deteniendo a exfuncionarios por corrupción pública y privada. ¿Qué diría usted? Antes de entrar ahí, no podía yo dejar de mencionar que el hecho de que Luis Sabinadero, el gobierno del PRM, haya incorporado dos millones de dominicanos que no tenían seguro de salud y que ya estén en Senasa y que Senasa sea, a pesar de la crisis, uno de los mejores prestadores de servicios del país, superando las privadas, que muchas nosotros somos pro-empresas, pero muchas a veces atienden más el lucro que el buen servicio al público. Pero decir que se haya incorporado en 110 días, dos millones de personas como afiliados y que hoy tengan plenos servicios de seguridad, de salud, plenamente gratis, eso es un hecho que hay que destacar. Y ahora paso a responder su amable pregunta. Mire, República Dominicana por fin inició lo que no ha podido iniciar México. Usted sabe que hay un parecido enorme entre el fenómeno de Manuel López Obrador con Morena, el movimiento político que le llevó al poder, que su base fue prometer el saneamiento del país para eliminar la corrupción y la perversidad pública en México. Pero en México, a dos años de gobierno, no se ha podido abrir un solo expediente. Ni se tiene noticia que al tiempo que feliciten a López Obrador por muchos éxitos, le encaran por qué no se ha podido ni siquiera abrir un caso de investigación y que aquí en República Dominicana, a cuatro meses, a tres meses y medio, ya estemos iniciando la judicialización a través de la preparación de expedientes. Y esos expedientes dicen que hace meses que se estaban estudiando, porque uno solo tiene 267 páginas, yo lo vi. Y ese expediente contra Alexis Medina es voluminoso, eso no se pudo haber hecho. Obviamente no lo hicieron las procuradurías, porque este país, en los 20 años de gobierno del PLD, solo ha tenido dos procuradoras generales de la República, Nuria Piera y Alicia Ortega. Nunca había tenido un procurador general de la República, porque no hay un solo acusado, ni un solo condenado, por los robos, por esta corrupción. De manera que nosotros saludamos esto, pero queremos que sea, no solo del gobierno pasado de Danilo Medina, que sea también del de Leonel, porque esta corporación financiera mafiosa Comenzó con el corrupto usador de Leonel Fernández en sus 12 años de desgobierno. Como usted responsablemente siempre le ha llamado. Pero también que abarque, como no tenemos compromisos con nadie, que abarque todos los gobiernos que sean, cuyos crímenes no hayan permido, para sanear, producirle al pueblo dominicano una sensación de limpieza social, estructural. ¿Qué significado tiene para el ingeniero Ramón Alburquerque? Que en los últimos 59 años de nuestra epopeya histórica reciente en democracia hasta accidentada, hoy tenemos a un presidente de la República, Luis Abinader, que no interviene con el Ministerio Público. Es decir, y le dice a sus funcionarios, el que robe, el que se convierta en corrupto, será sancionado y no defendido por nadie, porque este es un gobierno que tiene ética, moral, principios y valores. ¿Qué dice usted? Creo, don Guillermo, que usted ha hecho el señalamiento fundamental. Los pueblos transitan el camino que le señalan sus líderes. Si usted tiene en Palacio un presidente que llega al poder para que los miembros de su confianza y de su predilección, de su partido, se hagan multimillonarios, para que creen una dinastía económica y de poder y mantenerse indefinidamente en el poder, eso se impone en esas administraciones públicas. Eso hizo el PLD. Pero ahora el pueblo dominicano está viendo cómo se inicia una nueva era. El PRM entró a la historia ya, entró a The World Record Guinness, a los libros Guinness, por haber llegado al poder con apenas seis años de haber sido fundado. Y yo le digo que va a volver a entrar a los libros Guinness como el partido que saliendo de una organización con mérito, pero que se había vuelto caótica y también corrupta, como era el PRD, viniendo también de una sociedad que sus principales partidos fueron el partido reformista, también corrupto, echado del poder en 1978 con latas que arrastraban los carros en la calle como celebración de haberlos echado, con un PLD ahora, con esa tradición de corrupción, venir a crear como de la nada. A eso se llama en metafísica partenogénesis, cuando se crea algo de la nada. Esta iniciación de la persecución, de la judicialización, de los actos de corrupción de todos los gobiernos, y ojalá sea así, va a abrir una nueva historia para el pueblo dominicano. Y esa historia la habrá encabezado el Partido Revolucionario Moderno y su presidente, Luis Abinader, que ha llegado al poder para no tolerar ni de sus íntimos el menor atisbo de corrupción. Y por eso, el pueblo dominicano tiene que sentirse contento y debe felicitar su gobierno y su presidente. Ingeniero Ramón Albuquerque, todos sabemos que usted es un líder fundador del PRM. ¿Cuál debe ser el papel de los PRMistas y qué espera usted de esos mismos PRMistas que piden ir al gobierno, ir a servirle a la patria? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, usted también, con su experiencia, con su servicio al país, déjeme decirle que el otro procurador general de la República que tuvo el país del sexo masculino es usted. A lo mejor usted no lo sabía, pero usted ejerció la función de procurador general de la República aquí en Aeromundo, haciendo análisis político responsable penetrante, llamándole al propio gobierno, a los propios gobiernos, a los propios presidentes con el debido respeto, pero señalándole todos los actos de corrupción, ahora al PRM le toca una labor de defensa de su gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos son frágiles, los enemigos, los grupos de poder que estamos enfrentando en los tribunales, quitándoles canonías, anulándoles contratos, revelando sus perversas corrupciones, esa gente tiene fuerza y no tienen fuerza solo aquí a lo interno en el país, sino internacional. Sin embargo, nosotros esperamos que la banca nacional colabore, que la banca internacional colabore, dando informaciones y fortaleciendo ese esfuerzo de la procuraduría con un presidente que la ha electo para que ejerza un trabajo independiente. Ahora, ¿qué le toca al partido? Ser el brazo político para defender ese gobierno que produjo en un parto doloroso, histórico, pero que nos llenará de gloria. ¿Y qué le dice usted a los perremeístas que quieren ir al gobierno? Esos perremeístas, todos tienen derecho a ir al gobierno. Eso es lo primero. Todo el que luchó se sacrificó durante 16 años, algunos 20 años, tienen derecho a aspirar. Todos los ciudadanos, incluso los aliados del PRM, la sociedad civil, tiene derecho a aspirar, a ocupar un cargo para servir a su país. No como botín, como era antes. No, para servir. Sin embargo, hay obstáculos, si yo viniera aquí a negarlo, haría mal. No sé por qué a veces el nombramiento de esos compañeros se hace tan difícil cuando ya les asiste un derecho. De manera que en eso hay que, esa es una parte que el partido tiene que resolver, atender sus compañeros para que ese brazo político de apoyo al gobierno sea cada vez más eficaz. No, repito, ver al gobierno como un botín. No, pero sí verlo como un derecho porque el PLD hizo tanto daño que, ¿cómo es posible? Yo le hago esta pregunta. Usted es quien debe hacer la pregunta, pero yo le pregunto. Es cierto que todos apoyamos la protección a la función pública. claro, todos lo apoyamos y universalmente la democracia se fortalece cuando apoya la función pública, la permanencia de funcionarios, probos, honestos, trabajadores con alto desempeño. Pero, ¿le corresponde al partido más corrupto determinado por los organismos e entidades internacionales? ¿Acaso debe corresponder al partido más corrupto de la historia en un país di que iniciar la carrera administrativa dándole permanencia siendo el partido que escoja a funcionarios para dejarlos ahí en la eternidad entonces protegido por leyes? ¿Está eso correcto? Cuando debía iniciar esa labor de saneamiento el partido honesto, un partido transparente, un partido serio con un presidente serio. Entonces, sabemos que el PLD supo hacer amarras, creó un ministerio de administración pública. PLD y fuerza del pueblo es más de lo mismo. Porque hay también, ya hemos descubierto que ahora hay un trasiego muy peligroso. ¿Por qué? Porque los PLDistas a veces los más terribles, los que más daño hicieron, mucho ahora, no los más connotados de la cúpula, por supuesto, y algunos también lo hacen, se están haciendo pasar por fuerza del pueblo como si fueran miembros de la fuerza del pueblo y ahorita la fuerza del pueblo puede tener un tamaño parecido al que tuvo el PLD cuando su cúpula es tan responsable por haber creado esta maquinaria, esta corporación financiera mafiosa que empezó a construirse en el país en 1997. Ingeniero Ramón Albuquerque, siempre nos da mucho placer tenerlo aquí en Aeromundo, pero vamos a permitirle que muy brevemente usted se despida de la familia dominicana haciendo una exhortación. Mire, mi llamado al pueblo dominicano es que se sienta seguro de que Luis Sabinadero el Partido Revolucionario Moderno sus aliados esa sociedad civil cercana que está prestando su apoyo de manera decidida al saneamiento del país. Esto tomará un tiempo no todo vendrá por arte de magia no todo vendrá de inmediato el PRM en específico de manera especial cada dirigente de cada zona de cada distrito municipal de cada municipio de las provincias de las regiones debe convertirse en un guardián defensor de las acciones de un gobierno que se ha propuesto la tarea más difícil de todo gobierno que es controlar el instinto natural de la gente de coger lo que no es suyo de controlar y de regular para que el empresariado que también fue parte de esta corrupción porque no hay corrupción pública sin corrupción privada y que también muchos de esos grupos económicos se dice que son los depositarios de muchos del dinero robado pero que el PRM cada militante sabiendo todo esto debe convertirse en una especie de guardia imperial para defender al partido que por primera vez en la historia al presidente que por primera vez en la historia se ha propuesto crear una patria digna una economía saneada donde la competencia entre las empresas entre las iniciativas donde el trabajador sea reconocido en sus méritos y tenga salarios justos donde la pequeña y la mediana empresa donde todos nos dediquemos a trabajar para hacer de esa república que está en la isla hispaniola dos terceras partes de esa isla en medio del Caribe sea vista en el mundo como ahora dice su eslogan la república del mundo el país donde se puede vivir yo me siento orgulloso de lo que estamos haciendo en el PRM yo que propuse la creación del PRM y otros compañeros lo entendieron y entre juntos lo hicimos y lo convertimos en realidad nosotros que somos los principales responsables de que Luis Sabinader ocupe el Palacio Nacional y tengamos un gobierno que está haciendo historia yo me siento orgulloso de que el PRM cambie la historia de República Dominicana Ingeniero Ramón Alcler que nos da mucho placer nosotros que creemos firmemente en su autenticidad de líder PRMista creemos que tenemos que seguir haciendo frecuente esta conversación con un líder del PRM comprometido con el éxito del gobierno del presidente Luis Sabinader del partido revolucionario moderno y aliados cuanta complacencia de tenerlo hoy aquí y muy pronto vamos a continuar con este tipo de conversación como dijimos con un líder auténtico perdemista muchísimas gracias amigos televidentes le vamos a presentar dentro de un momento a nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro de trabajo presidente del partido revolucionario social demócrata el licenciado Luis Miguel de camps aeromundo el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de camps ministro de trabajo presidente del partido revolucionario social demócrata un hombre del presidente licenciado Luis Miguel de camps nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted como miembro del gabinete del presidente Luis Abinader estos 110 días en el poder político sirviéndole al pueblo dominicano que podría usted decir don Guillermo muchísimas gracias por la oportunidad de responder una pregunta como esa en estos aproximadamente 100 días hemos podido ver que no nos hemos equivocado cuando el partido revolucionario social demócrata eligió como su candidato presidencial al entonces candidato Luis Abinader hoy presidente de la república hemos podido ver que dimos un acierto fue una decisión correcta un hombre que ha demostrado firmeza un hombre que ha demostrado transparencia un hombre que ha demostrado una lealtad con sus declaraciones con sus promesas y con los principios democráticos de la república dominicana el hecho de poder acompañar en la gestión que está llevando sin precedentes de actividad de compromiso el presidente Luis Abinader nos llena de orgullo humildemente aceptamos una responsabilidad que nos ha otorgado la confianza de desarrollar en esta función el presidente de la república en donde estamos apoyando sus ejecutorias conscientes de que eso es no solamente lo que el país ha decidido en las elecciones sino también lo que el país ha estado reclamando durante tantos años y finalmente gracias a la voluntad democrática del pueblo dominicano fue una realidad en las elecciones y cada día que está ocurriendo en las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader se confirma esa realidad de compromiso de trabajo para el bien de la república dominicana en definitiva don Guillermo nos sentimos muy honrados de poder acompañar a ese líder nacional que cada día más se engrandece con sus ejecutorias que es el presidente Luis Abinader Corona Licenciado Luis Villar de Camps ¿qué puede exhibir usted 110 días en el ministerio de trabajo? ¿qué puede usted exhibir al pueblo dominicano como logros con su presencia en un ministerio que tiene que ver tanto con los trabajadores con el empleo también con los sectores empresariales ¿qué diría usted? don Guillermo cuando asumimos la responsabilidad de dirigir el ministerio de trabajo tuvimos conciencia inmediata de la importancia que eso significa el ministerio de trabajo es el ministerio de los trabajadores de la república dominicana es el encargado de encontrar de encontrar el equilibrio entre las relaciones laborales de empleadores y trabajadores en ese sentido y con esa responsabilidad asumimos el compromiso de canalizar la visión del presidente de la república en estos 100 días aproximadamente a pesar de que el gobierno de la república dominicana ha tenido que embarcarse en la atención a la crisis y muchos de los proyectos del programa del cambio todavía no han podido iniciar se han dado resultados positivos en el ministerio de trabajo hemos logrado que los dominicanos que han estado suspendidos durante estos meses del 2020 con la crisis pandémica y económica gracias a la visión del presidente de la república puedan disfrutar de un aporte como salario de navidad que tan necesario siempre es y más en este año el presidente de la república hace un sacrificio adicional y más de 2.300 millones de pesos lo destina justamente en esta semana para entregar dinero a esos dominicanos trabajadores suspendidos por esta crisis es decir su doble suerte en otra palabra efectivamente eso ha sido una visión del presidente de la república que en el ministerio de trabajo la hemos viabilizado en acuerdo entre trabajadores y empleadores en el diálogo social tripartito pero además de eso mi querido don guillermo en este año tan complicado el ministerio de trabajo emitió la resolución 23 2020 que es eso hemos logrado emitir una resolución que regula el teletrabajo en la república dominicana mecanismos mediante los cuales los dominicanos pueden trabajar pueden activarse pueden recibir ingresos sin necesariamente tener que poner en riesgo su salud con el contagio con esas realidades de viabilización del teletrabajo hemos logrado identificar el derecho a la desconexión que el trabajador tiene es decir que el trabajador tiene también la libertad y el derecho de buscar un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral sin que eso signifique una merma en sus ingresos eso significa ministro de trabajo Luis Miguel de Camps que los trabajadores van a poder cuando pase que esperamos que en algún momento tendrá que pasar y controlarse la pandemia y más que ya vamos a tener vacunas también vamos a poder tener el trabajo presencial y también va a continuar trabajo a través de la digitalización por supuesto por supuesto precisamente eso es lo importante porque además de la crisis que estamos viviendo como usted dice tenemos la expectativa la esperanza de que pronto podamos superar la crisis pandémica con las vacunas que el presidente de la república ha puesto a la república dominicana entre los principios entre los primeros países en que va a recibir la vacuna así es y con ello los trabajadores además de lo que se ingresen presencialmente también tendrán la apertura la posibilidad de trabajar a distancia dándole la posibilidad de que eso se haga pero además de eso mi querido don Guillermo una de las principales preocupaciones del presidente de la república ha sido la reactivación económica la reactivación económica para que los trabajadores puedan tener sus ingresos por eso hemos visto como el presidente de la república ha estado día tras día noche tras noche haciendo actividades abriendo nuevos emprendimientos e inversiones para que pueda entonces reactivarse y en esa dirección el ministerio de trabajo emitió la resolución 18-2020 ¿qué es eso? la resolución 18-2020 fue la que permitió la viabilización de que los trabajadores del sector turístico pudieran integrarse a través del establecimiento de las burbujas sanitarias laborales y entonces el trabajador poder trabajar poder el empleo activarse sin que haya un riesgo de contagio del COVID estamos hablando licenciado Luis Miguel de Camps que tenemos un presidente constitucional que anda buscando el empleo a los trabajadores y empleados así es que anda estimulando la inversión para que se produzca más empleo y la productividad y dinamice la economía ¿de eso se trata? absolutamente porque el presidente de la república además de por su formación académica y por su experiencia de vida está muy claro y sabe en que la política social más importante es el empleo precisamente por eso es que desde hace ya meses antes de la pandemia la campaña que él presidió estableció como una de sus principales prioridades la creación de más de 600.000 empleos formales y en esa dirección el ministerio de trabajo ha estado laborando laborando para crear una plataforma de empleabilidad esa es otra de las acciones que hemos estado en apoyo de la visión del presidente de la república para que los dominicanos que están buscando empleo puedan encontrar el empleo y las empresas empleadores que andan buscando recursos humanos para llenar las vacancias puedan también tener en el ministerio de trabajo el aliado para conectar sus necesidades del mercado laboral con los recursos humanos que la república dominicana tiene y que producimos a través de la identificación de las necesidades y como ministerio de trabajo presidente del infotep determinar junto con el director de dicha entidad cuáles son los programas de capacitación que necesita la república dominicana para que el dominicano joven y adulto pueda insertarse en el mercado laboral usted ha estado formando parte presidiendo consejos de directores en senasa en infotep en diferentes instituciones cuál ha sido la experiencia efectivamente ministerio de trabajo preside el sistema dominicano de la seguridad social y es presidente del consejo nacional de la seguridad social entre las labores que hemos promovido y hemos logrado en este gobierno del presidente Abinader ha sido la ampliación de la cobertura de salud de los empleados suspendidos porque si fuera por la aplicación dura de la ley los empleados suspendidos no tuvieran cobertura de salud pero el presidente Abinader no se quedó de brazos cruzados y nos indicó que hiciéramos lo que teniéramos que hacer en el seno del consejo nacional de la seguridad social para que se aprobaran las resoluciones y mes tras mes hemos ampliado esa cobertura y hemos brindado esas facilidades igualmente respecto al IDOPRIL el instituto dominicano de prevención y protección de riesgos laborales cuyo consejo también preside el ministerio de trabajo hemos ampliado las facilidades para que los dominicanos que hayan tenido accidentes laborales puedan tener su cuidado de salud puedan tener esa necesidad que se ha ido cada vez más desapareciendo con esta crisis en el ámbito de capacitación y formación también hemos podido identificar cuáles nuevas capacidades se tienen que desarrollar en los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral don Guillermo en el ministerio de trabajo estamos convirtiéndolo en el ministerio del empleo para que los dominicanos sepan que cuando estén necesitados de encontrar un empleo puedan dirigirse al ministerio en donde van a encontrar la mano amiga que significa dicha institución en el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader licenciado Luis Miguel de camps siempre hablar con usted en favor de trabajadores de empleadores es decir del sector empresarial hay un entendimiento hay una armonía hay propósitos comunes entre el sector trabajador y empresarial tengo que reconocer que por la visión que el presidente Abinader desde cuando era candidato planteó al país de que juntos podemos superar la crisis de que tenemos que poner hombro con hombro para terminar con la crisis económica en la que nos encontramos tanto el sector trabajador como el sector empleador han colaborado han puesto de sus mejores propósitos y posibilidades para encontrar soluciones consensuadas en el diálogo social tripartito que preside el gobierno a través del ministerio de trabajo hemos hecho las convocatorias del consejo consultivo del trabajo con el conocimiento de la organización internacional del trabajo para poder dar fortaleza a ese diálogo social y esa cohesión social la crisis sanitaria produjo una crisis económica y el presidente sabe que atacando la crisis económica como lo ha hecho con la reactivación de los trabajadores evitará que eso se pudiera convertir en una crisis social o política pero usted no le ha dicho al pueblo dominicano el logro que hemos tenido como república dominicana presidiendo una importante institución recientemente en Colombia usted estuvo efectivamente como parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer el sistema dominicano de la seguridad social hemos logrado hace apenas unos días convertir a la república dominicana en el presidente de la organización iberoamericana de la seguridad social en la persona del ministro de trabajo gracias a ese compromiso del presidente de la república en esa idea de fortalecer el sistema de la salud de los riesgos laborales y de pensiones de los dominicanos y de los trabajadores hemos logrado estrechar esos lazos el país se encontraba huérfano el país se encontraba ausente de los escenarios internacionales y de ayuda de colaboración no solamente económica sino también técnica la visión completa de un estadista como lo es el presidente Luis Abinader ha comenzado ya a dar los primeros frutos también en el ámbito de relaciones de la seguridad social usted licenciado Luis Miguel de Camps además de ser el ministro de trabajo de esta administración usted tiene una responsabilidad política como presidente de su partido el partido revolucionario socialdemócrata el partido que fundara mi amigo Atuaide Camps bueno y que piensa usted de todos estos apresamientos de esta persecución contra la corrupción pública privada lavado de activos que está haciendo el ministerio público que diría usted como usted bien señala mi querido don Guillermo como presidente del partido revolucionario socialdemócrata simple y llanamente necesitamos que la procuraduría general de la república cumpla la ley gracias a la visión del presidente de la república que con un gesto de desprendimiento político pero de responsabilidad nacional ha designado en esa posición a una persona con un crédito moral amplio en la sociedad dominicana es una acción totalmente independiente de las ejecutorias del ejecutivo y por lo tanto recae sobre esa institución la responsabilidad que el país ha reclamado de cumplir con la ley y como ha visto usted esa decisión trascendental del presidente de la república Luis Abinader en decirle a ustedes a todos sus ministros a todos los directores a todo el gobierno central de que el que se equivoque pasará por la sanción de la ley es decir el que robe el que se convierte en corrupto será sancionado por la ley y nadie lo va a poder defender que diría usted el presidente de la república como decía hace un momento con acciones y declaraciones como esa se engrandece día tras día porque lo único que hace es ser coherente y consecuente con sus planteamientos cuando el presidente de la república convoca al consejo de ministros acompañado también de directores generales de todo el país y da esa declaración don Guillermo nos llena de orgullo que tengamos un presidente con ese firme propósito como servidor público que nos hemos convertido gracias a la confianza y decisión del presidente de la república nos llena de pasión patriótica el hecho de finalmente tener un presidente que no se deja llevar por los cantos de sirena y que día tras día reafirma como él dice si antes estábamos bajo la lupa hoy lo estamos aún más y con ese compromiso que su conducta muestra los funcionarios que le acompañamos en su gestión y le apoyamos simple y llanamente reafirmamos ese compromiso junto con él licenciado Luis Miguel de Can con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo muchas gracias en estos primeros días de esta gestión del presidente Abinader se han comenzado a ver lo que tantos dominicanos durante tantos años hemos reclamado quienes tenemos el honor y la responsabilidad de acompañar al presidente Abinader en su gestión le decimos sigamos apoyando al presidente de la república porque no solamente lo merece el país sino también que día tras día él reafirma con sus acciones la confianza que el pueblo le dio con el voto y estamos convencidos de que así seguirá siendo y con más apoyo más resultados tendremos a favor de la familia dominicana a favor del trabajador dominicano a favor de todo el pueblo licenciado Luis Miguel de Camps usted aquí en Aeromundo tendrá siempre muchas oportunidades como el líder del partido revolucionario socialdemócrata como ministro de trabajo y como un destacado hombre público que defiende la democracia y la libertad nosotros también vemos muy buenos ejemplos de su gestión al frente del ministerio de trabajo cuántas esperanzas tenemos cuando vemos un liderazgo nuevo joven que representa esperanza y por venir para toda la familia dominicana le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchísimas gracias amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps ministro de trabajo y un destacado líder del partido revolucionario socialdemócrata y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente cuántos buenos ejemplos en una gestión tan corta 110 días que tiene usted en el poder político cuánta su esperanza democrática cuánta su esperanza de ver un gobierno ético un gobierno que obliga y le dice a sus funcionarios que el que se equivoque el que robe el que pasa el camino de la corrupción será sancionado por la ley y no habrá perdón señor presidente usted ha sido y es el primer mandatario el primer jefe de estado dominicano que en estos 59 años de vida democrática hasta accidentada esa epopeya histórica vemos que por primera vez un presidente en el palacio nacional le dice al pueblo dominicano que la transparencia es lo que va a prevalecer en su gobierno que no interviene con un ministerio público que cumplía órdenes políticas que no le da órdenes a un ministerio público para perseguir a nadie sino que ese ministerio público cumpla con la ley y con la constitución de la república y que tampoco sea violador de sus propias leyes que tiene que cumplir estamos viéndolo usted señor presidente haciendo diciendo y practicando lo que ha dicho siempre ha luchado contra la corrupción pública y privada la denunció esa corrupción del partido de la liberación dominicana o fuerza del pueblo que son más de lo mismo para nosotros y hoy le dice a su gobierno que no imiten esos ejemplos malos que tienen que ser sancionados por la ley cuantas esperanzas señor presidente somos de los dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos que queremos que se sancione la corrupción pública y privada pero estamos igual que usted no andando con un saco de odios ni de rencores ni de venganza sino que el que robó el dinero de nuestros impuestos la ley lo sancione y que se tenga que devolver los robados que rindan cuenta eso es lo que queremos no queremos que se cumplan órdenes políticas y gracias a dios no se puede cumplir órdenes políticas porque usted es el primero de todos que no interviene cuantas esperanzas muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que necesita de esa ayuda del gobierno y de un comportamiento ético y moral para que ese dinero de todos nosotros pueda pasar al desarrollo económico y social en favor de la salud de la educación de la seguridad en general para beneficiarnos todos muchas gracias hasta el próximo domingo si dios quiere pueblo dominicano Aeromundo